Estas palomitas no son las mejores del mundo. Yo nunca he dicho que las mías sean las mejores. Ahora, yo si las pongo, como ninguno aquí tiene cojones para ponerlas. Ni recojo palomas, ni voy a una competencia para decirle a alguien que me suelte palomitas. Y otra cosa, así no lo sabía. Las multas de las pocas capturas que me cogen a mí porque se pueden cortar con los deditos así y pichones. Y pichones, valen más que lo que valen las palomas todos ustedes. Una captura, 150 pesos están pidiendo por eso. Tú sabes lo que es. No les deja apenarse. De que las malas mías, las poquitas malas que me salen a mí, valgan más que las jugueras que ustedes tienen. De vinga, verdad que estas palomas han vuelto a gente de maricón. Le han roto el hígado a gente. Han mandado a gente para hospital con una trombosis ocular. De vinga, de vinga. Los papos están de vinga. Ahora, no hay cojones para ponerme a robar una paloma. Besito, mamá. Deje que te enteraste que son nueve pulgadas de vinga estas locas. La verdad, a mí no me gustan los maricón, mi mamá. ¿Lo viste? Ay, vinga. Qué mala monta otra montaña montaña se va a cajar. Si ya yo tenía un huevito aquí. Ah, no, verdad que el huevito me lo cogieron. Porque nunca había volado. Y el cura me ha metido 700 pesos en multa. Por eso fue que en las montas mías, hasta en las montas tengo riesgo. De vinga. Después lo vendí mi caña. Quiere decir que me busqué 300 baros. De vinga. Estos moldeados me rompen el hígado, el culo. Y lo piden. A una virgente.